Música ¡Tejéramos! ¡No se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Están lastimando動ocos! ¡Están lastimando, Strasbourg! ¡Están lastimando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Viene lesionado! ¡Suscríbete a la cara madre, que nadie me hace caso! ¡No, no, no! ¡Y lo robes, ¿eh? ¡Y lo robes, eh! ¡Venga! ¡Juda! ¡Venga, señor Noro! ¡Cuánta la referencia! ¡Eso no es lo que pasa! ¡Su barriga, su barriga, pendeja! ¡Respuntale! ¡Rejalá! No se rinde, no se rinde, no se rinde. No se rinde, no se rinde, no se rinde, no se rinde. 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 No se rinde. No se rinde. No se rinde. No se rinde, no se rinde. No se rinde. No se rinde, no se rinde. No se rinde. No se rinde, no se rinde. No se rinde. No se rinde. ¡Vueno five! ¡Veta Victorio será oha! ¡Montale rápido al cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!